Contemos nuestras tradiciones, manifiesta la posibilidad de trazar una y otra vez los contornos de una realidad cultural diversa, ya que los cuentos son delineados sobre la base de una memoria obstinada, de acuerdo a los desafíos o imposiciones de la historia. Las tradiciones nacen de los mitos, son un regalo de nuestros ancestros. Cantos, conjuros, danzas, plumas, vestimentas, la muerte y poderes espirituales. El poder de controlar el entorno, sanar el mundo, alejar la tragedia, llamar la abundancia, lograr la visión de lo físico y lo espiritual. Contemos nuestras tradiciones. Pretende ser una nave que recorre los pliegues y perforaciones de nuestras ciudades y busca su reconquista interior. Es también una nave que pausa y, en gesto de detención, se convierte en un lugar de contemplación, investigación y reflexión. La actualidad no puede ser explicada, comentada y narrada exclusivamente desde un solo lugar. Hoy existe una multiplicidad de lugares y tiempos que necesitan ser conectados y articulados. Esto es justamente lo que hicimos en esta experiencia, donde los escritores, estudiantes de diferentes unidades educativas, expanden nuestras perspectivas de contemplación y nos instan en el aquí y ahora de nuestra existencia. En esta segunda versión del reto de creación literaria, hay una intención de pausar el tiempo y mirar atrás para ver hacia adelante. El buscar el origen de una tradición muchas veces no tiene respuestas, pero explícita y activa preguntas que surgen en la comunidad que habitamos. Los desplazamientos y las migraciones reconfiguran constantemente las ciudades, dando lugar a nuevas costumbres. En las tradiciones coexisten lógicas aparentemente antagónicas, que originan formas de existir enigmáticas, comprensibles, solo a partir de otras temporalidades, donde somos llamados a una interpretación utópica o metafórica. Este libro busca releer correspondencia de la realidad boliviana y tomar el pulso de nuestros tiempos, recuperar aspectos materiales, discursivos, rituales, lúdicos, estéticos y poéticos de las diversas tradiciones que enriquecen nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y es, de una u otra manera, la forma que tenemos de entender y comprender la vida. Entiendo la escritura como una necesidad antropológica. De ahí nace este texto, con un prólogo y 13 cuentos, creación, investigación, crítica y experiencia, son la base de esta propuesta, donde lo que queremos es mantener una conversación, ampliar el proyecto polifónico y coral hacia la complementación de pensamientos. El escritor establece conexiones entre objetos e ideas que abren nuevas posibilidades de mirar, coleccionar, presentar e implicar nuevos sentidos que trastoquen el discurso histórico hegemónico. A las citas, carnaval, la peregrinación a los santuarios en Semana Santa, el gran poder, la víspera de San Juan, la fiesta de Chutillos y la celebración de todos santos, son algunas de las tradiciones que son expuestas en las páginas de este libro. Reserve su ejemplar. Gracias y feliz Día Internacional del Libro. ¡Suscríbete al canal!